El evento deportivo Beach Volleyball World Tour ha lucido sus mejores galas, con jugadas increíbles, remates épicos y con una tribuna abarrotada en la explanada de la bandera de Chetumal, Quintana Roo, en la que participan 32 parejas de 20 países en su segundo día de competencia y terminará el próximo domingo 28 de octubre. Se ha hecho un gran trabajo por parte de los organizadores y Chetumal es una ciudad con gente tan cálida en su trato, excelente comida, bellezas naturales, que se dan las condiciones para tener un magnífico evento sin precedentes, gracias al apoyo al deporte que tiene el mandatario de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Chetumal se convierte en la cuarta ciudad mexicana en formar parte del calendario World Tour, Acapulco en 1999, 2005 y 2006, Rosarito en 2000 y Puerto Vallarta en 2014 y 2015.